de la ciudad de México. A esta hermosura de mujer de quien me aprecio y de contar con la diferencia de su amistad, su cariño desde hace un tiempecillo y hoy les tiene, como siempre cuando platico con ella, les tiene un notición. Así es de que, Romy, bienvenida. Tú sabes que este es tu medio, este es tu espacio y aquí, como siempre decimos, en este espacio de entre amigos, entre cuates, echando chisme, ya que me enteré, y yo dije voy a hablarle a mi Romy porque le voy a robar un poquito del tiempo, porque yo sé que andas mega ocupada. Y me enteré que vas a hacer, bueno, vas a estar en una segunda subasta y pues ya ves que le hemos estado comentando a nuestro auditorio de que lo que se vaya acostumbrando a que en Oaxaca también hay subastas, que todo ese rollo, y di que vas a estar en una segunda subasta arte mezcal como una que ya hiciste. Ha sido, y tengo que decirlo al público, mi mejor embajador, y te agradezco por ello porque desde el principio nos has apoyado con tu con tu grupo editorial, tú como persona, tú como profesionista, como como periodista, y por supuesto que el escupo es para ti, es normal, vengo a darte todos los detalles de la subasta que tendrán cuanta, cuanta, chisme, en lo que espanto esa mosca, porque ahora hasta las moscas quieren ser famosas. Cuenta, cuenta. Fíjate que mañana vamos a, voy a tener el placer de martillar esta subasta, Arti Mezcal, la segunda edición. Coméntales a nuestro auditorio, perdón por interrumpirte, miro, a mí, coméntales a nuestro, mira esa mosca, cómo está dando guerra, coméntale a nuestro auditorio qué es martillar. Martillar es la, la, el, el trabajo que un subastador o un martillero, como se dice comúnmente, realiza durante la subasta, es decir, con un martillo, literalmente, vamos a dar fe de las ventas que se hagan en el lugar, en función de los, del interés y de las pujas que los compradores están dispuestos a hacer. Excelente. Así de sencillo. Y cómo surgió esto, a ver, cuenta chisme, cómo surgió, cómo se va. Mira, desde la primera subasta que tuvo lugar en el mes de mayo, bueno, este es obviamente el mejor momento con la feria del mezcal. Claro. Oaxaca está recibiendo en este momento un público sumamente interesante, deseoso, curioso, y, y no nada más el público local, que, 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 que es un, es un público, eh, al que le gusta mucho su tradición y sigue todos los eventos, sino además hay que compartirlo con el público nacional y, por supuesto, una subasta nos parecía lo más lógico. Entonces, la Galería Alcaro y, y su, su galerista, Ana Laura Agustín, hicieron todas las gestiones para que una, una segunda subasta tuviera lugar y vamos a presentar un catálogo que ha sido meticulosamente organizado y reunido, las piezas han sido reunidas por galería, para que tengamos una diversidad de obras, objetos, eh, en esa, en esa segunda subasta, el sábado a las dos de la tarde, mañana a las dos de la tarde, exposición, diez a una de la tarde, todas las piezas van a estar disponibles y, y, y las van a poder escultar, preguntarnos todo. Claro, claro. Tiene certificado, no tiene, qué es un precio de salida, por qué están, por qué tienen un número, todas las preguntas de diez de la mañana a una de la tarde. Además, como tú lo decías, Rami, y fíjate, qué excelente, eh, este, porque yo considero que en donde lo van a hacer, que es ahí precisamente donde está la Feria del Mezcal, en el centro de convenciones. Así es. Sí, es la parte donde está llegando la gran mayoría de visitantes, no solo locales, sino también extranjeros. Y bueno, en este caso también la gran mayoría, eh, nacionales y extranjeros, porque no sabes cómo les encanta el mezcal, ¿no? Bueno, pero no nada más el, el mezcal, hay una, supongo que hay una diversidad de. Hay varios, vaya, vaya, varias otras exposiciones, hay otras cosas, y en esto, pues, qué gusto me da. Vamos a decir que el mezcal es el, es el común denominador de, de todo visitar. Como que es el jalador, ¿no? Es el ajado, exacto. Eh, y después, bueno, hay que darle, eh, también, eh, apertura a, a, todo lo que Oaxaca ofrece, y por supuesto, una subasta de arte es, es importante. Y aparte de eso, además, es un buen foro para ir inculcando, eh, el tema de las subastas. Bien dicho, claro. En Oaxaca. Claro, 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 porque además, la entrada a la subasta, per se, es, es gratuito, todo mundo puede asistir, todo mundo puede participar, todo mundo puede sentarse, eh, tener su paleta, y si le gusta una obra, adquirirla. Además, fíjate, es, es un sistema que va a ser muy claro. Ajá. Vamos a anunciar los precios públicos, que normalmente encontrarías en galería, y los precios en subasta, que han sido muy bien negociados. Entonces, tenemos obras sumamente interesantes, a precios, son muy accesibles, y la mejor, lo mejor de esta subasta, que es un poco excepcional, no se hace en las subastas, eh, normalmente, pero escúchenlo, es con negritas y subrayado. Esta subasta no tiene comisión comprador, es decir, no hay esa comisión que cobra normalmente casa de subastas, el buyer premium, o la prima del comprador que conocemos, es un porcentaje sobre el precio de martillo, no va a haber. Las, las adjudicaciones. Así como va en directo. Lo que pagas, es lo que, lo que compras, es lo que pagas. Es lo que pagas. Oye, está fíjate que está interesante. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Sí, no, indiscutiblemente. No nada más, hay precios sumamente interesantes, sino además, cero comisión comprador, así que todo mundo tiene que, tiene que irse con una obra, y espero que al final, a las cuatro de la tarde, ya no tengamos ninguna obra en el cuadro. Fíjate que, yo la, eh, y, y, discúlpenme que siempre digo el yo como yo, yo, pero le auguro que va a estar súper sensacional, así como estuvo la primera, pero esta precisamente por el lugar en el que se va a dar, ¿sí? Y esto como lo comentamos hace un rato, Rami, este, pues es como es gratuito, pues imagínate, toda la gente que está ahí, las degustaciones del mes, tal, pues siempre, como decimos coloquialmente en México, ¿eh? Siempre nos gusta ir al chisme, ¿no? O sea, a ver qué están haciendo allá, ¿no? Y que no, pues una subasta, una subasta, ¿y qué es una subasta? Ah, muchos piensan, ¿no? Una subasta, ah, es que mejor están regalando algo, ¿no? Entonces, esto como lo hemos comentado en otros programas, mi Rami, que, que por cierto, ahí tenemos pendiente que empecemos a hacer nuestras cápsulas, ¿no? Yo tengo lo que realicen. Pero, pero para que yo me la encuentre, que ahorita está aquí en Oaxaca, que luego que está en la Ciudad de México, que luego que está en Toluca, que luego que está en Europa, ¿no? Hay que, hay que, hay que vender por todos lados. Y entonces, a veces hasta le he dicho, ¿sabes qué, Rami? Pues mejor lo hacemos por Zoom, ¿no? Ahí, aunque sea que estés en la Patagonia, pero lo hacemos. O tú. O yo. Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que empezar a seguir inculcando, a lo mejor no es la palabra, pero que sí se vaya acostumbrando, sobre todo, eh, nuestros paisanos oaxaqueños, a la cuestión de lo que es una subasta, y qué es una subasta, y cómo está, ¿no? Me parece, sin tener el crédito de ninguna forma, con toda modestia, qué maravilla que tengamos ya una casa de subastas en Oaxaca. Sí. Tenemos toda esa obra, todos esos productores, entre comillas, artísticos, galerías, los maestros artistas en todos los sentidos, y ahora esta plataforma, casa de subastas, que puede promocionar sus obras, vender, consignar, y obviamente ir a buscar esos coleccionistas nacionales e internacionales que la plataforma de casa de subastas nos permite. Porque además, y cerramos con esto, porque yo sé que Inorami tiene muchas cosas que hacer, ahorita le robé un momentito de su tiempo, pero además siento de que, como tú lo dices, Inorami, estás en el momento correcto y en el lugar correcto, ¿por qué? Porque, acordémonos que Oaxaca es un estado multicultural y prurietnico, o sea, simplemente nos quedamos en el aspecto multicultural. Oaxaqueños han salido infinidad de artistas plásticos, ¿sí? De mucho renombre, no nada más Rugino Tamayo, ¿sí? No nada más Rodolfo Morales, sino que hay mucho talento artístico y son precisamente este, estas subastas de arte, y ahora arte mezcal, en el que pues ese es la fuente, ¿no? Así es. Entonces, pues qué mejor que ha surgido esto, Miguel. Simplemente de esos dos artistas que mencionas, las subastas les han dado a conocer en el mundo. Exacto. Obviamente, para todos los artistas es, anótenlo, las subastas es una plataforma maravillosa para que les conozcan fuera de nuestras fronteras. Y Merlín, te invito mañana a la subasta arte mezcal y a ustedes también, dos de la tarde, dos a cuatro de la tarde en la Feria de Mezcal. Pero antes de la exposición, ¿no, mi Romín? Antes de diez de la mañana a una de la tarde tenemos exposición pública de todos los flotes y a las dos hay que entrarle. Hay que entrarle presencialmente, es decir, pueden asistir, les invito además, o bien en línea también y por Facebook, Facebook, Facebook Live, van a poder seguir la subasta y ofertar en a distancia. Pues ahí tienen ustedes la invitación, la invitación de Rami, en verdad es importante estar y seguir conociendo este tipo de de nuevas formas que existen en Oaxaca capital, sobre todo en las subastas. Así es de que no se les olvide, así es de que el día de mañana, usted llegue desde las diez de la mañana, en el cual va a admirar qué es lo que hay, y ahí se anima, ¿no?, para decir, pues me espera la subasta y le voy a entrar, ¿no? Mucho se me deja de que ahorita la economía está muy cañona, así decimos en México, o sea, cañona cuando decimos que está media baja o baja, pero no lo veo tan así, ¿eh? Porque si ve usted como de repente salen los billetes para otra cosa. Mejor, mejor traerlos, traigan su perterita llena de pesos a la subasta, hay para todos los gustos, todos los presupuestos, todos los formatos, así que objetos de colección, obras de arte, un catálogo de casi cien obras y que esperemos al final todo mundo se lleve su... Cerramos con esto, mi Romy, porque me estaba yo acordando, ¿esta subasta es normal o es con causa? Hay dos lotes que van a ser subastados a beneficio de dos obras ganitativas. Ah, excelente. Me da muchísimo gusto. Excelente. Pues los esperamos, los esperamos el día de mañana, el día de mañana allá en el centro de convenciones, allá, caminito de, da usted la vuelta, porque está la libélula, y se va usted derechito, ¿no? Ahí, enfrentito de un negocio de un gran amigo mío, ahí está el centro de convenciones, creo que ya todos los conocen, ahí no está la Feria del Mezcal, hombre, además hasta hay autobuses exclusivos que los pueden llevar, así es de que, Romy, muchísimas gracias. Gracias, Merlin. ¿Vale? Gracias, nos vemos mañana. Y seguimos platicando. Esto ha sido entre amigos para todos ustedes, en esta parte especial en el que me da muchísimo, siempre muchísimo gusto y gran alegría el platicar con Romy sobre esta temática de las subastas, y ya, en cuanto haya un espacito, les seguiremos informando sobre lo que es lo importante de las subastas. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, en la próxima ocasión. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. Aír es mundial. Aír es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó. El CC por Antarctica Films Argentina